Hola, bienvenidos otra vez. Hoy les vamos a hacer otro proyecto, pero vamos a hacer un proyecto no con papel, no con lápiz, no con crayones. Vamos a hacer algo para ayudar en la casa. Es arreglar nuestra cama. Así que es algo que usualmente los niños no lo hacen, los adultos, algunos sí, otros no, pero a mí me gusta. Nunca salgo de la casa si no arreglo mi cama. Así que vamos a ver cómo se hace, no es complicado, es sencillo y te invito a que aprendas o observes cómo lo hago. Vamos a coger nuestras sábanas de arroparnos, gruesa, ok. Esta casi está doblada. La vamos a terminar de doblar. La ponemos así, ok, y la ponemos aparte. Luego vamos a coger nuestra cama, nuestra almohada, la vamos a acomodar aquí. Si tienes una pijama, la puedes doblar y ponerla debajo de tu almohada. Ya tenemos las dos almohadas aquí, si duermes con almohada. Y tu colcha o tu endredón lo puedes jalar. Si está puesto encima de la cama, doblado, lo puedes jalar. Si está puesto aparte, solo tienes que estirarlo de esta forma, déjame dejarla vuelta. Cogemos así, lo jalamos. Cogemos y doblamos aquí, debajo de la almohada. Así, le hacemos un doblez. Así está, tiene la forma de nuestra almohada. Si tienes almohadas, otras almohadas, como esto, tienes una funda de almohada que decora nuestra parte de arriba de la cama, la metes debajo o dentro. como esta, ven aquí. Mira que bonita se ve. Ponelo así en la otra. la metes también por aquí. Son dos o si tienes tú una, no importa. Yo tengo varias. Yo durmo con varias almohadas. Lo ponemos así. Y si tienes un cojín para decorar tu camita, puedes poner esto aquí detrás. Si tienes un cojín lo puedes poner aquí. Y ya está lista nuestra cama. Espero que le haya gustado. Así que nos vemos en otro proyecto. Bye. Chau. 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 Chau.